Cayo, tus amigos no te olvidan, siempre presente estarás, con tus consejos de amigo, con tu bondad sin igual. Eras la mano extendida ofreciendo tu amistad, la palabra justa y tierna y una sonrisa tan linda que te incitaba a escuchar. Cayo, vos no te has sido, siempre estarás con nosotros, con Sapelli, Eñato Alti, con Celaya, con Varela y también con Tito Álvarez y otros tantos que supieron de tu mundo, amigo Cayo. Amigo Mario, fuiste para todos tus amigos lo mismo que un cheque en blanco que nunca vino de vuelta porque había tanto amor en tu caja de caudales que te jugabas con todo entregándote al amigo. Como Chesme, como otros tantos que te encontraron alguna vez en esta historia bancaria donde vos eras ejemplo, amigo, padre y hermano. Amario Enrique Gutiérrez Amario del Paraná, rodeado por el paisaje se levanta con coraje el templo de la amistad y entonces brotó tu nombre para recordarte siempre como amigo de verdad Amario Enrique Gutiérrez Amario Enrique Gutiérrez Cayo, vos no te fuiste jamás Siento el calor de tus manos y tu sonrisa al hablar Por eso tantos amigos nunca te habrán de olvidar Nunca te habrán de olvidar Por eso tantos amigos y tu sonrisa al hablar Cuando el verano moría Don Emilio no sabía Que aquí me estaba esperando Para pasear por el cielo Para brindarte su abrazo Para compartir las noches De los hombres como Cayo De los hombres como Cayo Cayo, vos no te fuiste jamás Siento el calor de tus manos y tu sonrisa al hablar Por eso tantos amigos nunca te habrán de olvidar Nunca te habrán de olvidar Cayo, cayo, cayo Cayo Fuiste grande entre los grandes Un músico, un compañero Recorriste mil senderos Con tu andar de peregrinos Por ser un buen correntino Yo jamás te olvidaré Te bautizaron un día El haz de espada del chamamé Salvador era tu nombre Y Sena tu apellido Fuiste un hijo agradecido Con fama de musiquero Hoy solo sos un recuerdo Que llega a mi memoria A vos, a vos Salvador Sena Que Dios lo tenga en la gloria ¡Suscríbete alぞ! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo no sé por qué te alejas de mí si te quise tanto Si te di mi amor y todo mi ser porque eres mi encanto No trunques así toda la ilusión que por ti he forjado No mames mi amor que mi corazón porque está clamando Quédate a mi lado, crey mi alma de ofrendarte el calor Y renacerá nuestro amor con dicha y encanto Ven aquí a mis brazos mi bien, que ansioso te espero porque Guardo para ti un lugar en mi corazón Gracias por ver el video 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 Y te alejo Gracias por ver el video 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 ¡A través de la vista A través de la vista Se acrecientas tus recuerdos Se acrecientas tus recuerdos Y se hace más celoso El trayecto de mi andar El trayecto de mi andar Que he tratado vanamente Siente, despojarte de mi vida, y tan solo he conseguido, desengaño en mi andar. Si aún es cierto que te quiero, ya no sufro como antes, pero puedo asegurarte que jamás te olvidaré. El recuerdo de tu imagen, será un bálsamo en mi vida, si hasta el fin de mi partida, estaré añorándote. He tratado vanamente, recogarte de mi vida, y tan solo he conseguido, desengaño en mi andar. Si aún es cierto que te quiero, ya no sufro como antes, pero puedo asegurarte que jamás te olvidaré. El recuerdo de tu imagen, será un bálsamo en mi vida, si hasta el fin de mi partida, estaré añorándote. Al malogrado Ramón Duarte, homenajearle queremos, porque fue el músico sincero, que alegró a tanta gente, y con su bondad ferviente, musiqueaba con cariño, por eso le recordamos, Beto, Luis y Secundino. ¡Gracias! 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 Quiero cantarte, pueblito hermoso, majestuoso y tu sangó, rincón florido de mi corriente, que a mucha gente es lo cobijo. Algunos de ellos voy a nombrarle, porque merecen su condición, rocho corrales, flores miel, churrino porto y tono verón. Mi pecho lleno de emociones, estas canciones voy a nombrar, a Waldo Mota, chiquito Aquino, y a Miguelito López Crear. Quiero amigos que me perdonen, si en este verso no le nombré, porque a todos yo los abrazo, con ritmo alegre de un chamamé. A Don Jorge Raúl Mota, buen amigo, buen paisano, este chamamé le brindamos, porque su condición merece. Su figura enaltece nuestra costumbre genuina, él defiende con fervor la música, la música correntina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!